La Enradiadera, un espacio de y para defensoras de derechos humanos, donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces. Enradiense con nosotras, porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas, porque las redes salvan. Hola a todas desde México, yo soy Eloína Narváez. Qué alegría escucharnos nuevamente. ¿Cómo estás, Corina? Hola, Eloína. Contento de cerrar el año con nuestro treciavo episodio. Las abrazo fuerte desde México. ¿Listas para enladiarnos? ¡Comenzamos! Este es nuestro episodio número 13 y les contamos que estos últimos meses han sido de celebración. Celebramos nuestro caminar juntas para que nuestras luchas individuales y colectivas sobrevivan a la violencia y sigan floreciendo. Por eso, presentamos el pasado 9 de diciembre la publicación El Pacto de Cuidarnos, 2010-2021, la protección integral feminista en Mesoamérica desde la IEM Defensoras. Así es, Corina. El Pacto de Cuidarnos recoge la experiencia de más de 10 años de construcción colectiva y puesta en práctica de la protección integral feminista. Y reúne las voces de compañeras de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, que cuentan un pedacito de nuestra historia. Y hablando justamente de nuestra historia, en el Día Internacional de las Defensoras, que fue el pasado 29 de noviembre, seguimos denunciando todas las violencias que buscan acallarnos y nos reafirmamos en el Pacto de Cuidarnos Juntas. Porque la mejor protección es la que nos damos entre nosotras, en comunidad, desde nuestros territorios y desde el enfoque de la protección integral feminista. Tan solo echemos una mirada al contexto en el que desarrollamos nuestra labor. Este año en México fueron víctimas de feminicidio cinco defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas. En Nicaragua, 21 mujeres siguen presas por luchar contra la deriva totalitaria del gobierno de Daniel Ortega. Mientras muchas otras han sido desterradas, se han tenido que exiliar, han visto cómo sus organizaciones eran ilegalmente canceladas o viven, junto con sus familias, bajo un ambiente de miedo y persecución. En Honduras, terratenientes, empresas extractivas y poderes institucionales racistas y corruptos no cesan de agredir y criminalizar a defensoras y comunidades que resisten ante el despojo de sus tierras. En El Salvador, las defensoras y las periodistas viven bajo un régimen de excepción en el marco del cual cualquier arbitrariedad es posible, enfrentando ataques digitales que las señalan y las ponen en el punto de mira de la violencia que sacude al país. Pero ante esta barbarie, seguiremos alzando la voz, reconociendo y saludando las luchas de todas nuestras compañeras. Las defensoras mesoamericanas sostenemos y cuidamos la vida. Y en este, nuestro último episodio del año, estaremos conversando con Ana María Hernández sobre estos espacios para la recuperación, sanación, descanso y reflexión de las defensoras de derechos humanos, las casas de sanación. Así que pónganse cómodas porque vamos a apapacharlas con esta plática, con la palabra amorosa de Karina Sánchez y la música de Lila Downs. Esto es La Enradiadera. No se vayan. ¿Qué peligros y agresiones estamos enfrentando por defender derechos humanos en Mesoamérica? Alerta, defensoras. El Salvador. 3 de diciembre de 2022 preocupa intensificación de militarización en el contexto del régimen de excepción. 4 de diciembre de 2022 condenamos el estado de excepción parcial que regirá como parte del Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión. 22 de noviembre de 2022 estigmatizan y re-victimizan a la defensora Marisela Sánchez Muñoz en Aguascalientes. 18 de noviembre de 2022 estigmatizan y criminalizan a la periodista María del Refugio Martínez Guardado en Aguascalientes. 10 de noviembre de 2022 asesinan en Guanajuato a María Carmela Vázquez Ramírez, defensora buscadora del colectivo personas desaparecidas en Pénjamo. Encontrarán información detallada sobre todos estos casos en nuestra página web. Desde la IM Defensoras hemos priorizado actuar a favor de las mujeres defensoras de derechos humanos porque la discriminación expresada en opresión, subordinación, explotación y violencia contra las mujeres nos coloca en mayores riesgos y restringe las posibilidades de ser protegidas de manera efectiva. Por todo ello, hemos consolidado una propuesta política con la Protección Integral Feminista. Esta tiene un corazón en el centro, el cuidado para nunca perder de vista la importancia que tienen las defensoras para que los hilos de la vida y de la resistencia sigan siendo posibles, para que los movimientos sociales en los que militamos cada vez sean más fuertes. Por eso trabajamos para generar, resignificar y poner en práctica el cuidado colectivo y los procesos de sanación en cada uno de los países, de manera muy libre y distinta, cada cual según su sello propio. Para dar una respuesta oportuna al aumento de agresiones y amenazas en contra de defensoras de derechos humanos en México y Centroamérica, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos desarrolla un modelo de protección integral con perspectiva de género que apoya y acompaña a defensoras en riesgo y sus familias a través de las redes nacionales, el Fondo de Respuesta Rápida para la Seguridad y el Autocuidado y las casas de acogida y centros de autocuidado. Bienvenida, Ana María. Cuéntanos, ¿por qué son necesarias las casas de sanación? Las casas de sanación son necesarias porque nos permiten ir generando una conciencia de las condiciones en las que las defensoras se enfrentan cotidianamente la labor que realizan. Un alto riesgo para su vida, una dinámica colectiva que muchas veces es extenuante, con elevados niveles de estrés y consecuencias negativas para la salud física, emocional, mental, energética y espiritual. La mayoría de las defensoras de derechos humanos realizan dobles y triples jornadas de trabajo para poder ejercer su labor y a la vez cumplir con las tareas domésticas de cuido y de las necesidades de subsistencia. Atender esta realidad y promover el cuidado garantiza la continuidad de los movimientos sociales de los que forman parte. ¿Cuáles son los enfocos de atención que se brindan en las casas de sanación? Las casas de sanación son realidades feministas que recuperan enfoques diversos, que son rescatados de las sabidurías colectivas de nuestros pueblos. Hablamos de un enfoque de salud holística, de terapias alternativas diversas, de la medicina tradicional de los pueblos ancestrales. Un enfoque que centra su valor en el trabajo político colectivo. Sabemos que nadie se salva sola, que la fuerza la da justamente el trabajo en círculo, el trabajo en colectividad. Por eso, el enfoque de trabajo de sanación colectiva y de cuidado colectivo es un pilar fuerte en el trabajo que se realiza dentro de las casas. A pesar de trabajar colectivamente, también se ponen de relieve las necesidades personales y las condiciones de vida que cada una de las defensoras tiene. A lo largo de las estancias en las casas, podemos combinar acciones personales con acciones colectivas, actividades diversas de creatividad, de salud física, de convivencia, de reflexión y finalmente de generar pactos para continuar con nuestra lucha y nuestra convivencia dentro de las redes de defensoras. ¿Cuáles son los tipos de estancia que se pueden realizar? En las casas de sanación de la Serena y la Ciguata, contamos con un grupo amplio de terapeutas, brujas, sanadoras, chamanas, personas que se dedican a los procesos de sanación llamada sanación alternativa. Y ahí se generan diversas actividades para fortalecer las emociones con terapia psicológica, tanatología, manejo de energía, técnicas para la respiración. También existen masajes, un programa nutricional para mejorar las formas y los hábitos de la comida, del sueño. Se promueven también alternativas para el uso de las plantas medicinales, terapias con flores de vash, herbolaria, limpias, temazcales. Se fortalece también una línea muy importante que es la espiritualidad recuperada desde la sabiduría de los pueblos ancestrales. Finalmente, también dentro de los modelos que tenemos en las casas, promovemos acciones y talleres para la creatividad, para la alegría, la convivencia, para volver a recuperar esa esperanza que es necesaria, la pasión para seguir bordando los hilos de la vida y continuar con nuestra labor de defensa. ¿Cuáles han sido las principales experiencias que han recogido en las estancias? Muchas han sido las experiencias gratificantes que se han dado con las defensoras que han pasado por las casas de sanación de la Iniciativa Mesoamericana. Más de 300 defensoras de las redes de la Iniciativa Mesoamericana, pero también de otras latitudes de América Latina, han pasado por estas casas. La mayoría de las defensoras consideran que su estancia temporal, que generalmente es de 10 días en las casas, transforma su percepción respecto de la necesidad de poner el cuidado de la vida en el centro, de considerarse sujetas de derechos también al bienestar y no solamente a estar para los otros y las otras. Se han dado múltiples testimonios de cómo sus hábitos personales en torno a cómo desarrollar su activismo con un mayor equilibrio ha sido uno de los temas que las ha cruzado. Hemos generado también el interés y posteriormente las defensoras, el interés por el cuidado colectivo y por generar con otras defensoras esta conciencia de los cuidados. Muchas defensoras que han pasado por las casas llegan a las redes y promueven espacios de reflexión, pero también de acción. Algunas compañeras incluso han hecho proyectos para huertos de medicinas tradicionales, otras para seguir trabajando en espacios de cuidados colectivos en donde se puedan colocar lugares para colectivizar las emociones a través de terapias, a través de baile, de distintas alternativas que se van construyendo y se van afianzando en cada uno de los países. Muchas de las defensoras que han pasado por la Serena y la Ciguata reconocen el valor y la transgresión que significa atender las necesidades propias, pero también ir fortaleciendo y cambiando las prácticas que nos desgastan y que nos lesionan nuestro activismo. En fin, se han generado un conjunto de fortalezas colectivas. Creo que uno de los aportes que la iniciativa mesoamericana tiene con el modelo de protección integral feminista, con esta propuesta política transgresora, es poner el cuidado de la vida en el centro. Eso significa que es importante trabajar para aminorar y combatir las violencias externas como el neoliberalismo, el racismo, el patriarcado, pero también ir fortaleciendo los tejidos internos, nuestras redes que son las que sostienen estos movimientos y muchas de estas reflexiones y de estas convicciones se dan justamente al estar en estas estancias de sanación. Creo que una de las frases que me gusta mucho es que las defensoras dicen que les devolvió la alegría de la vida. Vuelven a tener un horizonte de esperanza. Se sacuden en desgaste, se hacen cargo de alguna manera de que la sanación es un proceso vivo, que no es algo que es momentáneo, sino que es un trabajo que se tiene que ir haciendo cotidianamente, hacer conciencia de que la labor de defensa significa un riesgo, significa desgaste, significa impactos, y que por lo tanto el trabajo de sanación colectiva que se hace con y para las otras en compañía es parte de nuestro trabajo diario y que vale la pena invertir recursos, tiempo, energía, propuesta, pasión para que no se nos olvide que cuidar también implica cuidar a quienes cuidan. Las defensoras cuidamos y también merecemos ser cuidadas. Palabras que nos abrazan a todas. Apapachanos compitan. Hola, mi nombre es Karina Sánchez y soy parte del equipo de incidencia de la IEM Defensoras y aprovecho este espacio para enviarles desde Costa Rica un enorme abrazo y apapacho a todas las compañeras que nos escuchan y compañeres deseándoles que de cara a este cierre de año puedan reconectar con ustedes, con sus seres queridos, que también puedan aprovechar para tener espacios de descanso y de bienestar y que ojalá podamos recargar energías para entrar en este 2023 con mucha fuerza para seguir conspirando juntas y seguir pensando y haciendo una región más justa, más digna y un mundo mejor. Ni en mi sueño, ni mi madrugada, ya no mandas, ya no mandas, ya no mandas tú. Ni en mi casa, ni en mi vida, ya no mandas, ya no mandas tú. Si yo fuera, si yo fuera una paloma volaría lejos de aquí a otros brazos a dormir. Si pudiera, si pudiera yo decirte lo que tú eres para mí, es que yo volví a vivir. Siempre vuelvo, voy dentro de mí. Este vuelo de mi vida, mi respiración volverá. Ni en mi sueño, ni en mi madrugada, ya no mandas, ya no mandas tú. Ni en mi casa, ni en mi vida, ya no mandas, ya no mandas tú. Si yo fuera, si yo fuera una paloma volaría lejos de aquí a otros brazos a dormir. Si pudiera, si pudiera yo decirte lo que tú eres para mí, es que yo volví a vivir. Siempre vuelvo y vuelvo dentro de mí. Este vuelo de mi vida, mi respiración volverá. Volví a vivir dentro de mí. 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 La Enradiadera es un esfuerzo de todas las organizaciones que conforman la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. Pueden encontrarnos en im-defensoras.org y en el correo info arroba im-defensoras.org info arroba im-defensoras.org No olviden cuidarse y enradiarse con nosotras porque las redes salvan. También les invitamos a escuchar a través de la radio de todas, la red mesoamericana de radios comunitarias, indígenas, garífunas y feministas de Honduras y Guatemala los martes y jueves. Y escúchenos también a través de Radio Temblor. Y por supuesto, les invitamos a seguir también la programación de nuestras aliadas. ¡Hasta pronto! La Enradiadera Un espacio de y para defensoras de derechos humanos Donde nos acompañamos y enredamos nuestras voces Enradiense con nosotras Porque las redes nos abrazan y nos hacen más poderosas Más poderosas Porque las redes salvan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!